De los rojos, puro malborito y bote, gallito pa'l rebote, bien forjada la skywalker Unos lentes pa' que la placa no se note, los corridos bien prendidos, que sean de los alterados Buenas vibras pa' la clica y una tarde allá en los Eucas, con la yele, la yeleita, que estén todos mis compitas ¿Para qué me estoy quejando si todo está bien? ¿Cómo está mi compa Daniel? Sé que todo al cien Con la gorra siempre puesta por ahí me verán, bien relax y por las calles me ven navegar Aquí todo está bien, no me voy a quejar Bien presente, compáralo, nunca me ha dejado abajo Bien tranquilo, me la paso, sin armar tanto relajo Buenas vibras pa' la clica y una tarde allá en los Eucas, con la yele, la yeleita, que estén todos mis compitas ¿Para qué me estoy quejando si todo está bien? ¿Cómo está mi compa Daniel? Sé que todo al cien Con la gorra siempre puesta por ahí me verán, bien relax y por las calles me ven navegar Aquí todo está bien, y no me voy a quejar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!